Y la protagonista de Sexo en la Ciudad 2, Sarah Jessica Parker, conversó en exclusiva con Verónica Young y confesó su admiración por el Perú y por el fotógrafo Mario Testino. Calificó a nuestro compatriota como una excelente persona y un gran profesional, con quien trabajó en el último número de la revista Vogue. La actriz reveló que cobra 15 millones de dólares por participar en Sexo en la Ciudad, que se estrenará en nuestro país el 3 de junio. Tiene tres hijos, dos de ellos concebidos en un vientre de alquiler y es una de las estrellas más solicitadas y glamorosas del cine. La entrevista completa y más detalles de la espectacular vida de esta diva, este domingo en The Película con Verónica. Bueno, ahora les comento que nuestra buena amiga Verónica Ayo, Verónica, Verónica, entrevistó a Sarah Jessica Parker. No, me encanta, me encanta, me encanta. Vieron conversando juntas, me conto a Chiqui Chiqui. Sí, y este sábado, este domingo a las 11 de la mañana lo pueden ver en The Película con Verónica. Y después de día D, la repetición de The Película con Verónica. ¿Quieren ver las partes de la entrevista? Sí. Bueno, vamos a verlas. ¡Chau! ¡Nos vemos en Ica! Sara Jessica Parker, una de las estrellas más famosas y solicitadas del momento, vuelve a su papel de Carrie en Sex and the City 2, esta vez como protagonista y productora ejecutiva de la película. Hola, Sara. Hola, Verónica. Sí, quiero subir por las escalinatas de Machu Picchu, sí. Uno de mis mejores amigos estuvo allí y me mostró unas fotos increíbles. Es uno de los más bellos lugares que he visto. La protagonista de Sex and the City es portada frecuente de las más importantes revistas. Vogue la eligió para la portada de su último número, en el que además le dedica un artículo de 10 páginas donde aparece fotografiada por el peruano Mario Testigo. Esas fotos las hizo Mario Testigo, que es peruano. Sí, sí, claro. Lo adoro. Él me ha hecho una portada anterior y esa también. Realmente lo pasamos súper bien. Y tiene razón, es peruano. Él habla mucho de su niñez. Me encantó trabajar con él. Maravilloso. Y este domingo no se pierdan de película una entrevista a la actriz Sarah Jessica Parker, una de las protagonistas de la película Sex on the City, parte 2. Tanto fue su éxito en los Estados Unidos que solo el día de su estreno recaudó más de 3 millones de dólares en taquilla. Sexo en la Ciudad 2 llegará a nuestra cartelera este 3 de junio. Pero como adelanto, Verónica Young entrevistó en exclusiva a su protagonista, la siempre glamorosa Sarah Jessica Parker, quien le confesó su gran admiración por el Perú y su deseo de conocer Machu Picchu. Sí, quiero subir por las escalinatas de Machu Picchu, sí. Uno de mis mejores amigos estuvo allí y me mostró unas fotos increíbles. Es uno de los más bellos lugares que he visto. No solo esto, la actriz contó su experiencia tras ser fotografiada por el peruano Mario Testino para el último número de la revista Vogue. Sí, sí, claro. Lo adoro. Él me ha hecho una portada anterior y esa también. Realmente lo pasamos súper bien. Y tiene razón, es peruano. Él habla mucho de su niñez. Me encantó trabajar con él. Maravilloso. De película ha preparado todo un especial de este personaje de Hollywood, que cobró nada menos que 15 millones de dólares por su participación en esta última película. Este domingo a las 11 de la mañana, usted conocerá todo sobre su faceta como bailarina profesional de ballet y sabrá cuál es el destino del vestuario que utiliza en el rodaje. Una semana en Abu Dhabi, todas las gastos se pagaron para todos nosotros. ¡Vamos de la ciudad! Mi punto es exactamente. Puedo escuchar la llamada de Decadence. Sexo en la ciudad 2 atrajo la atención de modelos, diseñadores y conocidos personajes de la televisión guimeña que no se perdieron el avant-premier de la esperada película en VK Larcomar. Bueno, creo que va a ser un éxito. Hay muchos fanáticos de Sex and the City. Bueno, y mucho más lindo poderlo verlo en pantalla gigante. ¡Ay, feliz estoy acá! Me muero de ganas de verlo. La primera la vi como cuatro veces. Feliz estoy aquí compartiendo con mi hermana. Sí es que es chévere poder venir aquí y ser parte de la carpeta roja de Sex and the City. Todas son lindas. Todos los personajes son súper. He trinado mi cuerpo a pensar que es más joven. ¿Cómo vas a despejar todos esos? ¿Hemos conocido? Y otros países la semana pasada costó 100 millones de dólares. Y hasta el momento ha recaudado más de 78 millones a nivel mundial en tan solo 11 días de exposición. Los productores creen que esta cinta podría superar a su antecesora, marcando récords de recaudación. Estoy teniendo un flasho. Estás en un camo en el medio del deserro de Arabia. Si no tenés un flasho, estás muerto. La película se grabó en Nueva York y en los más bellos paisajes de Marruecos, incluyendo el desierto del Sahara. Pero veamos ahora cómo recibieron la película, en especial las invitadas a la premiere. ¿Qué te pareció la película? Me he divertido mucho. La verdad es que fue muy linda. Todos recibieron mi vino. Aparte que es súper estética. A mí me encanta la moda, la decoración. Me pareció lindo poder trasladarnos a este sitio, a Abu Dhabi. O sea, es como que todo así, ¡guau! Genial. Súper linda. Me encantó. Me pareció genial. Genial, genial. La película me pareció increíble. Realmente me ha gustado muchísimo. Creo que a las personas, como en mi caso, que disfrutan de lo que es vestuario, tendencias, moda, les va a encantar. Bueno, la ropa es espectacular. Siempre, siempre... Bueno, Sara Jessica Parker tiene todo un estilo que me encanta. Linda la ropa, de verdad. Sí, me pareció que estuvo excelente por ese lado. ¡Estás divertida en Abu Dhabi! ¡Venga! Un dato interesante sobre la grabación de Sexo en la Ciudad 2. Una de las escenas que se grabó en Nueva York se hizo en un pequeño parque a pocas cuadras de donde el presidente Barack Obama asistía a un evento. Y aunque usted no lo crea, los cientos de periodistas que seguían al mandatario decidieron dejarlo por unos momentos para ver a las cuatro amigas más famosas del cine y la televisión. Así como los invitados a esta gran premiere, usted también podrá disfrutar de la nueva aventura de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda. Las cuatro amigas que pusieron de vuelta y media la ciudad de Nueva York y que ahora llegan con todo a alborotar el Medio Oriente en Sexo en la Ciudad 2. Vengan a ver esta película, está muy buena, está muy divertida. Te recomendaría no perdérsela. Te la recomiendo para que vengan con sus amigas. Best Friends Forever and Ever and Always Together, Sexo en la Ciudad de Lima, Perú. We made a deal ages ago. Men, babies, doesn't matter. We're soulmates.